y esta mañana en nuestra sección México X por la mediante la cual conocemos todas las herramientas que nos acerca esta maravillosa plataforma administrada por la Dirección General de Televisión Educativa tenemos vía Skype al ingeniero Gilberto Aguilar Miranda él es docente del Tecnológico Nacional de México y nos va a hablar un poco sobre el MOOC entendiendo el cálculo integral ingeniero muy buenos días bienvenido a México al día cuéntenos un poco sobre este MOOC de qué trata muy buenos días este MOOC de cálculo integral hablas precisamente sobre la aplicación sobre la asignatura cálculo integral que es una asignatura básica en los planes de estudio de las carreras de ingeniería las estadísticas muestran que en los cursos presenciales se tiene un alto índice de reprobación y deserción esta situación por supuesto preocupa al Instituto Tecnológico Nacional de México por lo que un grupo colegiado de maestros de la academia de matemáticas del Instituto Tecnológico de Chihuahua se dio a la tarea de diseñar un MOOC como apoyo a estos cursos que además fuera útil a cualquier persona interesada en iniciarse o revisar los conceptos básicos del cálculo integral muy bien ingeniero pero ustedes ya tuvieron una primera edición de este curso cuál fueron los resultados y bueno qué se espera se va a modificar algo o qué se espera de esta nueva edición de entendiendo el cálculo integral si así es en la edición anterior anterior que se realizó de marzo a mayo de este año se inscribieron alrededor de 13 mil personas de las cuales aprobaron dos mil setecientas veinte que representa casi un veinte por ciento si consideramos que según un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania el índice de aprobación normalmente varía entre 4 y 14 por ciento esta cifra de 20 por ciento nos indica que el MOOC entendiendo el cálculo integral fue exitoso y para eso perdón en particular el tecnológico de Chihuahua se obtuvo una mejora de 8 por ciento en el índice de aprobación comparado con el mismo semestre del año anterior esperamos que los resultados de la investigación en curso en el sistema tecnológico nacional de México arroje resultados similares pues qué importante ingeniero que hayan podido aumentar tanto los porcentajes de aprobación y que pues esta herramienta esté ayudando a que más gente se acerque al cálculo integral y que además pueda mejorar sus habilidades qué herramientas utilizan para la creación de este MOOC bueno primero comentarle que la nueva edición del MOOC que va a empezar ahora en septiembre vamos a agregar dos dos temas nuevos aplicaciones de la integral y series con esta medida esperamos incrementar el número de participantes y por lo tanto de aprobados en cuanto a los recursos bueno recursos materiales tecnológicos pues obviamente un computador algunos programas de software edición de videos etcétera cabina de grabación en nuestro MOOC incluye 18 temas tiene 42 video clases seis video cápsulas 12 videos informativos cinco apps el grupo académico técnico administrativo fue de 13 personas y estimamos que se emplearon aproximadamente unas cuatro mil horas de trabajo para realizar esto además participaron algunos estudiantes en nuestro video promocional muy bien ingeniero pues no queda más que invitar a todos los interesados a pues unirse a este MOOC que empieza cuando el cinco de septiembre inicia y la inscripción dura aproximadamente 15 días esperamos que se inscriban bastantes personas inclusive de los niveles de nivel medio superior bachilleratos muy bien pues muchísimas gracias ingeniero gilberto aguilar miranda ya nos estará contando de cuánto más subieron los porcentajes de aprobados gracias por estar en méxico al día gracias a ustedes por darnos oportunidad de promover nuestro próximo MOOC esta es su casa y es tiempo de que hagamos una breve pausa pero regresamos con más información